Los saludos del municipio de Necoclí, aquí se vienen adelantando unas importantes obras de pavimentación de vías urbanas, 1500 metros que incluyen todo el corredor turístico conocido como el Malecón de las Américas. Tuvimos la oportunidad de visitar las obras, ver cómo avanzan y de conversar con la comunidad y autoridades del municipio y esto fue lo que nos contaron sobre la obra. El turismo ocupa un renglón importante en la economía de Necoclí, por lo que las nuevas obras de pavimentación buscan mejorar la calidad de vida y el embellecimiento del municipio. El turismo, y muy bien porque la orilla de la playa, la gente se siente bien, muy cómodo, vamos para la playa para hacer el mundo. Entonces, se siente bien, se relaja pues. En las obras se invierten más de 2.600 millones de pesos provenientes de regalías. Y gracias a esa regalía, hoy nosotros estamos construyendo un corredor turístico que comprende ciclorruta, que comprende andenes, canales y pavimentos en un área importante para doble vía y estamos construyendo alrededor de 1.500 metros lineales. Las obras han mejorado la calidad de vida de los habitantes del sector, que ya no tienen que luchar con el pantano para entrar y salir de sus viviendas. Nos ha traído buenos beneficios porque anteriormente cuando llovía para salir a trabajar, a comprar, pues mucha dificultad. Yo soy docente, me tocaba trabajar a veces, ponerme una bolsa negra para no empantanarme los zapatos. Bueno, las obras que según el contratista avanzan con buen ritmo, se espera estén entregadas para el próximo mes de octubre, durante el Festival Nacional de Guillerengue que se realiza en esta localidad.